Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al canal recetas, rutinas y más. Hoy les traigo una rutina, me pidieron que hiciera con este jaboncito, el Solex. Es un jabón económico, me dice aquí que es un detergente multiusos. Recuerden que estos siempre van a ser un poquito más agresivos con la ropa directamente y supuestamente tienen que limpiar mejor porque son multiusos. Vienen más potencializados. Nos dice aquí que es la luz de la limpieza, está hecho a base de cítricos, dice con aroma a cítricos. Sí, a limón, a naranja o así. Dice aquí, el fabricante pide que le echemos un montón. Pero bueno, vamos a ver. Dice para el lavado de ropa siempre separe la ropa blanca de la de color. No lo voy a hacer porque son dos prendas blancas las que voy a echar y no voy a hacer dos tandas para lavarlas, o sea, es ilógico. Voy a... Me tiene, o sea, yo espero lo mismo de todos los jabones en polvo. Y este... Y este, yo he hecho ropa de color y ropa blanca y las dos las saco igual de limpias. Entonces, pues este mínimo, ¿eh? ¿Qué más? Dice en lavadora, disuelvo una taza, ¿ven? Es un montón de jabón, un kilo, viene de ochocientos. Este jabonzote, grandote de ochocientos gramos, el fabricante sugiere que se use para ocho lavadas. No, no, no. Mucha contaminación, señores. Vamos a probarlo, a ver qué tal talla, igual y me da la sorpresa. Dice... No, y es una taza para dos kilos y medio de ropa, o sea que yo tendría que agregar dos tazas. No, no lo voy a hacer. Voy a agregar una taza nada más, y ya es mucho jabón. Una taza y a ver si talla y ya. Pero no, no le voy a agregar dos tazas. Agregue la ropa y remoje, todavía quiere que remoje. Entonces no talla, quiere que le ayudemos por todos lados. Mucho jabón, luego hay que remojarla el mayor tiempo posible. No, no tengo tiempo de trabajo. Lavar como de costumbre. No, pues no, porque yo de costumbre no lavo así, pero bueno. Probemos el jabón. Luego hay unos jabones que, ah, por Dios. Le dan dolor de cabeza. Pero bueno, este me lo pidieron. Vamos a probar. Si talla, pues ya, me tragaré mis palamas. Estoy poniendo una carga baja. Ya verás. Vamos a poner el jabón. Entonces vamos a echarle aquí. Como les dije, miren, es un montón de jabón, pero nada más. Me lo voy a poner una taza. Nada más. Esto me da miedo, pero bueno, ni modo. Tengo miedo. Entonces vamos a dejar que accione. Desde que va a ser un montón de espuma, es un montón de espuma, pero de esa fea, miren. Ay, Dios mío, reventoso. Demasiada. Mira. Pero voy a dejar que se disuelva un poco así, ¿no? Se va a sentar en el fondo y se daña mi lavadora. Entonces les voy a enseñar la ropita, miren. Hoy mi playera no viene tan sucia, entonces pues se la voy a echar a ese, ¿ya? Que haga algo. Y miren. Y una manguita. Ahora no viene tan manchada. Poñitos, ya saben, bien puercos. Esta sí es ropa sucia. Luego con unas manchitas ya se quieren dar un tiro. Pero no miren. Esta sí está sucia. Y la meta es dejarla blanca. Ahí está el cuello. Ahí está, miren. Todo sucia. Ajá. Entonces vamos a echarla. Y voy a echar otra. La llorita blanca, hasta no está tan sucia. A ver. Miren cuánta espuma. Entonces voy a echarla. Y voy a echar estas tres piececitas. Estas son ropa de trabajo, ya saben. Entonces ya está deslavada por el sol. Ve que mi esposo trabaja en pleno sol, entonces pues no hay problema si la has hecho. Es para trabajar. Su ropa normal es así, o sea, si la lavo con... A veces hasta con carisma. Para que no se vea. Maltrata. Y una borrita sucia, chamabosa, grasosa, miren. Entonces vamos a dejar que lave. Y ya vemos. Que tal sale el jabón. Entonces los dejo. Les enseño cuando termina el ciclo de lavado. Para que veamos más o menos la espuma. Y este... Y pues si limpio o si no, para tallarla de una vez. Pero esperemos que no. Porque pues, como les dije, no está en la gama de los económicos porque es desconocido el jabón. Pero, pues no tiene un precio muy bajo que digamos. Custa 27, casi 30 pesos. La bolsa de 800. Entonces, por 7 pesos más le compro una de estas de 900. Que pues sí sé que voy a la seguridad por ahí. Pero, vamos a calar este. Como les dije, igual y nos da la sorpresa. Bueno, miren. Ya va a tirar el agua. Vamos a dar una que otra voltecita y tira el agua. Me habían dicho que le ponga más jabón. No le voy a poner más jabón. Porque estos jabones dañan las lavadoras. Cualquier lavadora en extremo la daña. Crean un sarro. Muy este... Muy grueso en la parte plástica o de metal. Entonces, no, no le voy a echar mucho más. De por sí una taza ya es demasiado. Entonces, si yo le echo mucho más. Miren, ahorita no me... No, espero no me dé problemas. Porque es muy poca espuma. Pero si yo le hubiera echado las dos tazas que me pide. Esto se vuelve un caos. Entonces, ahorita antes de que saque el agua. Les voy a enseñar cómo está el agua de sucia. Miren. O sea que no desmogra. Porque mi ropa, como vieron, sí tenía mugre. Sí hace trabajo. Miren. No desmogró nada. Entonces, vamos a dejar que centrifugue. Para ver, este... Para ver cómo dejó la playera. Nada más. ¿Sale? Miren, ya salió de la primer lavada. No lavó. No talló. O sea, nada. Miren. Le dejó la mugre ahí todo. En los puños. O sea, esto es pegamento. Pero esto es mugre. El cuello. Mira. Entonces, pues, lavo unos lados, otros no. Entonces, pues no. No la voy a poder enjuagar. Le vamos a echarle otra vez agua. Bueno, ahorita va... Ya dio la primer tallada. Ahorita va a enjuagar. Voy a aprovechar esta enjuagada. Para lavar. Le voy a poner este. El parcer. Así. Directo. Este, no voy a usar jabón de los míos. De los potencializados. Voy a usar este. Ajá. Y este... Pues para que la talle de adveras. Pero no. Ese jabón no sirve. Sorry. Pero entonces vamos a ponerle ya. Y de este ni siquiera necesito una taza. Vamos a ponerle un poquito de este. Les digo, este ni siquiera necesito usar lo que... Lo que se desee. Con media tacita yo traigo. Ahí está. Ahí está. Porque pues si es ropa muy sucia. Entonces déjenme la saco. No la voy a sacar. Vamos a echarse así. Se la voy a echar así en este rincón. Entonces, pues no. Creo que no sirve este jabón. Pero aún si lo quieren comprar adelante. Yo lo voy a usar para mi baño. A ver si el baño sí lo limpio. Pero no. No lo recomiendo. Y no hablo mal de él. Simplemente no lo recomiendo. No talla. No desmogra. No desmancha. Ni siquiera es espuma. Pero bueno. O sea, al principio hice un montón y ya después echa la ropa y se corta completamente la espuma. Y recuerden que a veces la espuma, aunque la gente diga. No, la espuma no talla. El jabón debe activarse. Hacer espuma para que sus ingredientes se impregnen en las prendas. Y saquen las manchas o desmogren. Ajá. Por algo existe la espuma. No nada más se le dio la gana al fabricante ponerle espuma. No. Todo tiene un porqué. Entonces este no sirve ni para una ni para otra cosa. Pero lo podemos usar para lavar el baño. A ver si lo talla. Entonces vamos a dejar que lave. Y ahora sí el jabón queda abajo. Pues ni modo. Así no se hace. Así no se coloca el jabón. Pero no me queda de otra. La ropa ya está húmeda. Y no la voy a estar sacando para meter el jabón. ¿Verdad? Entonces vamos a dejar que talle. Y ya al final. Ya que están trasladadas la ropa. Pues ya les muestro por qué. Pues este. Si es garantido. Por eso les digo. Este cuesta. Veintiocho pesos. Casi treinta. Este cuesta treinta y cinco pesos. Ustedes vean la diferencia. Este. Ni siquiera estoy usando un jabón mío preparado. Potencializado. Es el persil. Este pesa novecientos gramos. Este pesa ochocientos gramos. Este limpia. Desmugra. Desmancha. Huele rico. Y deja suave la ropa. Este no talla. No desmancha. No desmugra. La ropa no huele a nada. Huele como a. Como a que huele. Huele como a. Bueno huele extraño. Pero no huele a limón. Ni a naranja. Nada que ver. No hace espuma. Este se hace espuma. Este se corta rápido. Pero este la espuma. O sea nada más alborota cuando el agua es limpia. Dice aquí nueva fórmula. Pues no me imagino como estaba la otra. Pero bueno. Ahí si lo quieren comprar. Adelante. Es su dinero. Pero. Yo este jabón no lo volvería a comprar. Lo siento mucho. No quiero comprar este. Porque este. Dice aquí. Lavadora de 4 a 5 kilos. Una taza. De 4 a 5 kilos. Y aquí dice. Ahí está. Y este se quiere ir de la vergüenza que siento. Este dice. Lavadora. De 2.5 kilos. De ropa. Una taza. O sea. Este usa el doble. Que este. Y ni así talla. O sea. No estoy hablando. No voy a hablar mal. De. Pobrecito. Es lo que es de la culpa. Pero. Yo no lo compraré. No. No lo recomiendo. Mejor vayanse la segura con un torsillo. Mi ropa es muy sucia. Ya saben. También ahorita este ni siquiera desmugró. O sea. Luego desmugran y no desmanchan. Dicen. Bueno. Para potencializar no sirve. Pero este no desmugró. Mucho menos desmanchó. Entonces vamos a dejar que lave la ropa con el torsillo. Y ya regresamos cuando. Ya sea para atenderlo. A ver si todavía alcanza su sol. Porque está nublado y. Pues ya perdí aquí tiempo. Pero si no hay sol. Recuerden que. Aunque se seque en la sombra. Pero saquenla al sol. Aunque sea unos 5 minutitos. Rayitos de sol. Para que no haya infecciones. Para que mate va a tener. Los dejo. Bueno. Ya regresamos con la rutina. Ya terminó de lavar la lavadora. Y miren. Ya la ropita quedó limpia. Ya saben. Hay unas manchitas que son de pegamento. Pero. Pues las mangas quedaron limpias. Donde no es pegamento quedó limpio. Ahí está. Esta es pegamentito. Luego dicen en los comentarios. No quedó al 100. No va a quedar al 100. Vean los videos. Para que sepan que los videos. En los videos les explico que esta ropa es de trabajo. O sea. Trae pegamento. A las que ya siguen el canal. Pues no hay problema. Pero las que son nuevas. Este. La ropa de mi esposo sale súper hiper mega cochina. Pero no todo es grasa ni mugre. Sino que trae manchas. Miren. De pegamento. Ajá. Que ya no se quita. Pero la mugre sí se la tengo que quitar. O sea. Las manchas de mugre sí. Ahí están los cuellos. Miren. Así deben quedar los cuellos. O sea. Una cosa es que sea de trabajo. Y otra cosa es que la deje toda puerca. Ajá. Y percudida. O sea. No. Entonces. Ahí está. Ahí está. Mira. Los cuellitos quedaron limpios. Aquí está la otra playera. Ven que metí dos blancas. Ahí está igual. Pero. Hicimos. Empezamos la rutina con este jabón que me pidieron que calara. El jabón no sirve. Perdón. Hasta siento feo decirlo. Pero. Pues no sirve. O sea. Yo no les recomendaría comprar este jabóncito. No limpia. No desmancha. No desmugra. No deja aroma. Y empieza haciendo espuma. Pero después se corta. Es de esos jaboncitos que pues no. No alarma. Yo lo voy a ocupar para el baño. Ya saben. Yo no desperdicio aquí. Los jabones los ocupo para potencializar. Pero este ni para eso sirve. Entonces lo vamos a ocupar para el baño. Pero. Si quieren comprarlo. Adelante. Ahora sí que es su dinero. Pero. Yo no lo compraría. No lo volvería a comprar. Terminé haciendo la rutina con este. Y pues. No. Este jabón cuesta. Ya les dije. Casi lo que cuesta un roma. Treinta. Este cuesta veintiocho pesos. Miento. Un roma cuesta ahorita casi cuarenta. Pero bueno. Un persil. Cuesta treinta y cuatro. Entonces mejor acompleten un poquito más. Y compren esto. Incluso trae más. Treinta y nuevecientos gramos. Y con menos jabón. Porque este dice que le eche. A esa poquita ropa que la ve. Quería que le echara dos tazas. No. Pues como cree. Y todavía que la dejara remojando. No. Pues como cree. O sea. Olvídenlo. No sirve. O sea. No nos sirve. Y este no. No necesita estar en pre remojo. No necesita estar en remojo. No necesito este. Tratar la mancha por mancha. O sea. Este jabón. Si me sirve. Yo no lo ocupo. Porque es en polvo. Entonces. Amuela mi lavadora. Y. Pues yo la cuido mucho. Pero pues ya lo volví líquido. Les voy a subir el. Videito. Si no es que ya está arriba. Para que se vuelva líquido. Y yo lo puedo ocupar aquí. Pero. Pues no. El amigo este. Pues no sirvió. Si gustan. Seguirlo comprando. Las que lo usan. Adelante. Pero. Pues todavía costará. Doce pesos. Trece pesos. Digo. Bueno. Pues la saca del apuro. Pero es que ni eso. No la saca del apuro. No va a limpiar. Ahí se van a acabar las manos tallando. O van a dejar la ropa sucia. Porque. Pues no hace nada por eso. Entonces. Este. Pues los dejo. Ahí les dejo las conclusiones. Yo solo calo los jabones. Recuerden. No les estoy diciendo. Usen este. Usen el otro. Les doy opciones. Opciones. Para que no gasten de embalde. Pero pues este. No entre en las opciones. Los dejo. Si no están suscritos. Suscríbanse. Los invito a suscribirse. A que me dejen en los comentarios. ¿Qué jaboncitos quieren que probemos? Este. También. Si les gusta el video. Dejen un dedito arriba. Eso me ayuda mucho. Para que YouTube me siga recomendando. Y pues. También. No le puchen. Omitir a los anuncios. Regálenme esos segunditos. Porque. Pues realmente. YouTube no paga mucho. Y con eso. Es con lo que yo me ayudo. Con los anuncios. Entonces. Este. Pues nada más eso. Los dejo. Si quieren que cale otro jabón. Si quieren que les haga un jabón. Ahí déjenme en los comentarios. Cuídense mucho. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!